Tienen todos los preparativos, si este 2017 usted pretende realizar la romería desde el cantón generaleño, a partir del 17 de julio comienza el proceso de inscripción, este se hará en la feria del productor generaleño y en esta ocasión se cierra el 28 de julio, la salida será el 29 de julio, ese día habrá una eucaristía en la catedral de San Isidro del General y posteriormente los romeros emprenderán su recorrido a la Basílica de Los Ángeles. Todo está listo ya, todo está listo, tenemos todas las camisetas, el transporte, ya fuimos a las reuniones con los albergues donde vamos a descansar, así que todo está listo, solo estamos esperando que llegue el día y la gente que tiene que venir a inscribirse, las inscripciones son las que no hemos abierto todavía, que eso va a ser en julio, las dos últimas semanas de julio para inscribir toda la gente. Este año hicimos un cambio, la inscripción se cierra el 28 de julio, porque en otras ocasiones el mismo día de salida llega mucha gente y no hay tiempo, no hay espacio para eso, no es que no se vaya a hacer, pero es hasta el 28 de julio la inscripción para ir. El costo de inscripción este año es de 16 mil colones e incluye también el transporte de Cartago a Pérez Celedón. Este año son 16 mil colones, son 16 mil colones, realmente de lo que se subió fueron mil colones, mil colones porque los costos son mínimos, pero sí tenemos que cubrirlos, entonces son prácticamente 16 mil colones y eso consiste en la camiseta, en el albergue y nuevamente el transporte de Cartago, perdón, hacia Pérez Celedón. Para la comisión es una gran satisfacción realizar la organización del grupo de generaleños en romería. Bueno, para nosotros es una situación muy muy importante por la fe que tenemos en nuestra Virgen de Los Ángeles, nosotros hemos hecho ya en varias ocasiones, la hemos hecho como romeros, ahora lo hacemos como comisión que ayuda a trabajar, a hacer toda la programación de la romería, nosotros tenemos bastante tiempo de hacerlo y el significado que tiene es exageradamente bueno y bonito para nosotros, en el sentido de nosotros no vamos en situación de ayudar a nadie, nosotros vamos por nuestra misma necesidad, es una necesidad nosotros ya estar en esto, no es que estamos ayudando ni cooperando con nadie, es una necesidad nuestra. Para la comisión es una gran satisfacción realizar la organización del grupo de generaleños en romería, ellos afirman que la fe mueve a muchas personas a realizar el recorrido. La fe es lo máximo, cuando uno le pregunta, mira es que yo no llego, que yo me canso, le digo ¿y usted con qué fin va? ¿Tiene fe de ir? Lógico, entonces llega. Si existe la fe, usted hace lo que sea por llegar incluso hasta con un pie de rastro, pero se logra, si se lleva fe, si se va por acompañar a alguien o por solo ver cómo caminar hasta allá, pues no es que no funcione, pero posiblemente muy pronto se ha montado un carro para que lo llevan al campamento. Así que si este año quiere hacer la romería, tome en cuenta que ya casi inicia el periodo de inscripción.